Una derrota dolorosa para Central, justa, porque a la hora de explicar el contenido grueso, hay que decir que Central sin juego metió una jugada que lo había puesto a tiro, y después con juego generó situaciones como para empatarlo, y que el rival le reaccionó y terminó estableciéndole buenas diferencias. El partido dura 90 minutos, más el recuperado. Central jugó bien los 25 primeros del segundo tiempo, 25 minutos más o menos, al final de la primera etapa y parte del final del segundo tiempo, y después terminó redondeando 40 minutos más. Pero dentro de eso es juego malo, en este partido que se presentaba como un buen parámetro para medir la capacidad de pressing, porque les decíamos que se había presionado sobre Quilmes y sobre River, que tenían jugadores más caminadores que trotadores en el mediocampo. Bueno, aquí hoy Central no pudo ejecutar el pressing, porque en el segundo tiempo, cuando dominó a Gimnasia, fue porque Gimnasia chicaba para atrás y le salía de contra. Pero vayamos al principio. Efecto Valium en un equipo que está herido de muerte en sus aptitudes de marca en el sector izquierdo. Lagos, a quien se ve que Russo, hay mucha falsa de Russo acá, ¿eh? Russo no le pide que baje porque en el primer tiempo Lagos jugaba delante del banco de Miguel Ángel Russo y no retrocedía, y el pibe Yulce, interesante cuando lo vimos frente a Quilmes en el Gigante, ya había mostrado que para la marca no es su fuerte cuando lo pasaba Becacis, y aquí Musis volvió a tener otro regalo geográfico táctico, ya que frente a River se lució porque entre Bansioni y Ferreira se neutralizaban, con Bansioni pasándole al marcador por adentro, y le regalaban la espalda, y aquí al no bajar Lagos le daban la geografía. Al minuto entraron como Pancho por su casa, Fernández se la pone a Pereira, Pereira remata, se la lleva por delante Ferrari, pero pudo haber sido gol tranquilamente de Rasic. Y Central no reaccionaba, Central estuvo media hora descompuesto en sus líneas. A los 18, dos cabezazos en el área, le marcaron el segundo gol. Y en ese sentido hay que decir que seguían todos dormidos, con Pepino y Donati que te sacan mucho de lo que viene frontal. Las que entran desde los costados al área, ahí, no sacan ninguna, fue un partido malo. Y Central perdía 2 a 0, en un minuto 28 en un momento le digo, qué lejos que le ha quedado el partido a Central, con muchas fallas de lógica. Si Lagos no marca, ahí hay una sociedad que no va a funcionar, porque Lagos sale con la tarjeta de crédito, compra y no se hace cargo, y Yulce no tiene plata para pagar, entonces a Central, el que lo ataque por izquierda, lo va a herir, y mucho, y lo va a lastimar. ¿Cómo será la cuestión que hoy, si no se golpeaba Musis, que jugó hasta el golpe, eso era un free pass, un tenedor libre táctico? Porque una cosa es que el rival te gane en la aptitud, en el desequilibrio, y otra cosa es que Lagos no baje. Más allá de que terminó participando en muchas jugadas, y lo voy a rescatar en el escalón de arriba. En el primer tiempo, la posición de Niel, todos pensamos que iba a jugar con un externo y un interno, pero Niel casi como llevándole la cola a la novia del 9, está jugando ahí atrás, lo absorben al petiso ahí. Entonces yo me puedo decir, hizo un gol, sí. En un momento donde Central estaba jugando muy mal, y solo le quedaba la proyección y las ganas de Encina, que fue el jugador más parejo que tuvo, y que no sabía que trole había que tomar para seguir, apareció una jugada, la baja Lagos y Niel, que le queda ahí redonda, de media vuelta se la pone a la ratonera, al buen arquero Monetti. Y ahí, cuando se va el primer tiempo, se daba una sensación, Central, que no había tenido juego, y todos los que asimilamos lo que es el fútbol como aspecto lúdico, tenemos que asimilar, que hay cosas que pasan por el desarrollo, y cosas que pasan por las jugadas. ¿Qué le voy a explicar a la gente de Central? Tal si River le ganó con una jugada, no con juego. Y Central aquí, había entrado en partido, porque estar un gol es estar en partido, con una jugada aislada, completamente alejada, al juego que había mostrado, maquillando, las ineptitudes tácticas, de por ejemplo, Carrizo conduciendo por el medio, que casi hizo el gol del empate al final de la primera etapa. Pero que ni él haya hecho el gol por el medio, que casi haya marcado Carrizo, no está afectando a lo que es el entramado del volumen de juego, de alguien que tenga que conducir, y a partir de su conducción, ir encontrando los abretes sésamo de la jugada. No que cuando, hace amontonar a todos adelante. Pero se fue esa etapa, y el resultado era 2 a 1. Y Central tenía el entretiempo, para cambiar la situación. Y algo hizo, porque en el arranque del segundo, un gimnasia que dejó de presionar en el medio, y achicó para atrás, saliendo de contra, que si yo creo que Troglio lo sacaba antes a Rasic, que es para otro tipo de juego, es para ponerlo de punta a punta en el área, y ponía la movilidad de Borguelo, otra hubiera sido a lo mejor la canción, y Central, ahí tuvo lo mejor. Porque, el empate Luna, que le gana la espalda, y quiero hacer este entre paréntesis, del equipo ganador, que ganó con justicia, gimnasia. Cuando River lo atacó, con pelotazos cruzados, a la espalda de Blengio, le llegó. Y Central también le llegó. Le ganó la espalda, Luna remata, vencido Monetti, la termina sacando Barzotini en la línea. Después, hay un centro, un cabezazo de Luna, que la desvía, que se va muy cerca. Y ahí sí Central, podía merecer más, y a lo mejor, aspirar un empate, y las jugadas llegaban como resultado del juego. Pasaron los minutos, no marcaron, tuvo un aniel que tiró por arriba, y había una cosa, yo les dije, Central domina pelota y geografía, pero gimnasia va a reaccionar. Y reaccionó, porque no se puede ser tan cambiante. Y apareció, y aparecieron las situaciones de gimnasia, porque lo tuvo el pelado Musis, lo tuvo Pereira, en otra que le pegó por arriba, jugadas claras, y Central ya cada vez quedó más lejos, y empezó a preocupar, o soñar con la quimera de algún empate, con alguna penetración del petizo Niel, que en algún momento, en el medio del desorden, es como que se escabuchía entre los grandotes. Hasta que, cuando entra Abreu, ahí que dijimos, el todo por el todo, porque se iba a quedar marcando punta izquierda, Lagos, que no lo hace bien, no le gusta, y creo que no se esfuerza mucho, por tratar de mejorar la marca, estaba clarito, que era el todo por el todo. Con más dinámica, Don Díaz, lo pone a Borguelo, y con esos movimientos, Central quedó expuesto, a la precisión, del pase de salida, en el medio campo, de gimnasia, para que le metan un mano a mano. Hasta que en una jugada, con una defensa, descompensada, desparramada, porque termina siendo el gol Fernández, y lo tenía a tres metros a la izquierda, Borguelo, que si se la daba, se tenía, se metía también mano a mano, y a la derecha lo tenía Díaz. Y Donati y Pepino, mirando, sin saber dónde estaban. Cuando marcaron el 3 a 1, después lo que quedaba, era saber si se decoraba más, o se hacía más profundo el pozo, nada más. Lo ganó Gimnasia, porque, al revés de Central, Gimnasia se equivocó en los caminos, en los primeros 20 a 25 minutos del segundo tiempo, y después, fue siempre superior. Lo ganó Gimnasia, porque Central, entró dormido, porque Central, le dio muchísimas ventajas, y porque en el costado izquierdo, si Lago no se decide a marcar, y si Ruso no se lo pide tampoco, le van a entrar todos. ¿Se acuerda cuando yo el otro día, un poco entre todos, la alegría lógica, de la primera victoria frente a Quilmes, le dije, ojo, Lagos no marcó, lo pasaban a Yulce, el cabezazo dio en el palo, los goles de Luna, borraron todo eso. Pero esos síntomas estaban. Un Central, que tiene mucho para mejorar, sobre todo el factor concentración, el factor solidez, el factor volver a ser un equipo corto, y demostrar variantes arriba. A mí me gustaría verlo, a Niel, que se mostró incisivo, y que como les había dicho un montón de veces, me parece que estamos comparando cosas completamente distintas, entre Niel y el salvaje Medina. Niel tiene otra formación, y tiene poder de gol. De hecho, el Chiquitín hoy estuvo entremezclado, más allá de marcar en un par de situaciones más. Una derrota que Central pudo haber empatado transitoriamente por esas cosas del juego, pero que de los tres partidos está claro que fue el que peor jugó, y la primera media hora fue lo peor que hizo Central en mucho tiempo esta parte. Evidentemente esto recién empieza, alguien podrá decir, si no le sacaban la pelota en la línea a Luna, los comíamos, y sí, puede ser. Puede ser. Porque si estuviera comentando para la plata, les podría decir, a pesar de haber ganado 10 errores fundamentales de este equipo en el retroceso, por lo cual les llegan con tanta facilidad. Pero usted que me está escuchando, yo le digo que Central ofertó demasiados puntos a ajustar las tuercas, y un entrenador que esperemos que esto sea absolutamente convencimiento, y no mute en capricho. Lo de Lagos, convencimiento y no mute en capricho. Se volvió a quedar con un cambio ruso. En un partido donde había que meterle dinámica en el medio, ¿por qué no Paul Fernández y Carrizo por la izquierda? Lo reitero por si no lo escucharon. ¿Por qué no en un momento Paul Fernández por el medio y Carrizo por la izquierda? Pero bueno, esto lo digo por si no va a decir una moda que a veces dicen los protagonistas, sí, los periodistas cuando pierden te ven toda la falla. O sea, no, esto lo marcamos después de la primera victoria. Porque ya se veía venir el problema ese táctico en el sector izquierdo. Vayamos a los puntajes. Quedó claro, ¿no? Con 25 minutos de 90. A veces podés ganar. De hecho, River jugó sin jugar bien ningún, ganó sin jugar bien ningún minuto. Pero hay veces que entre el juego y las jugadas, apostá al juego porque si dependés de las jugadas, te puede pasar lo que le pasó a día central. Mauricio Caranta sacó una buena pelota en un tiro libre de Díaz en el segundo tiempo y en el primero tuvo que sufrir el desconcierto de la defensa. Yo creo que en el primer tanto no tiene nada que ver, él sale a chicar y le rematan. En el segundo, por ahí sí salía, se le podría reclamar algo, pero estaban los defensores en el área chica en 4.50 para Caranta. Pablo Ferrari. Ferrari termina cumpliendo porque de hecho es tanto el cebo que hay en el otro lado que muy pocas veces van por el sector de él. Pero uno espera más de Ferrari. Sobre todo en la salida y en la proyección. Para darle una mano en Sina también. Así con 4.50 para Ferrari. Franco y Pepino y Donati. Jugaron dos partidos distintos. Cuando Gimnasia atacó frontalmente, ganaron casi siempre. Porque Rassic juega porque es grandote. A pesar de que hizo un gol y todo, juega porque es alto. Ahora cuando lo atacaron de los costados, un desconcierto total. En el tercer gol marcaron muy mal. Y usted dice el tercer gol. Y después puede ir a buscar el empate hasta el final. Ni que hablar en los del primer tiempo. Así que un 4 para Pepino y un 4 para Donati. Donde mirando algunas jugadas son una plaza grande como una casa. Pero si uno saca esas jugadas en otras, más o menos cumplieron, un 4 para ambos. El chico Jonathan Jules, insisto, le llegan los resúmenes de la tarjeta de Lagos y él no tiene plata para pagarlo. Yo no quiero lapidar a Jules. Lo cierto es que en un momento y los nervios no le salían ni los centros, ni los pases. Y toda esa prestancia y solvencia que nos entusiasmó y que marcamos en la primera etapa frente a Quilmes, realmente se fueron al diablo. Es un puntaje que me duele ponérselo, pero tengo que ser justo con los otros que están en la cancha. Pero un 2.50 para Jules. Le quiero sí hacer la salvedad, que va a ser muy difícil que los marcadores de punta de central saquen buenos puntajes y siguen jugando Lagos como está jugando. Pero un 2.50 para Jules. En Edi Domínguez, en los 25 minutos que central jugó participó del juego, pero en los otros estuvo demasiado lejos. En la primera media hora no tomó a nadie, le cambiaba de ritmo el número 8, Fernández, le cambiaba de ritmo y lo pasaba como parado. Cuando central subió la pelota sí participó de la distribución. Así que llegó un decoroso 4. El sapo Hernán Encina, innecesariamente Encina, que lo insultaron todo el partido. La otra vez también. Se manda esas al final. Se fue muy insultado. Si es que le pegó, yo no vi el momento del golpe, pero sí vi cuando cayó y cómo se puso Lich, que estaba re loco. Pero yendo al juego Encina fue el jugador más parejo de central. No hay forma de ver este partido de no entender que en la primera media hora, cuando estaba todo color gris de ausencia, Encina era el único que llevaba la pelota, que marcaba, y en el segundo tiempo, cada vez que se la dieron, jugó, sin ser una estrella, estando lejos a lo mejor del arco rival, sin poner pases gol, pero fue el que más la llevó. Jugó de volante por derecha y para mí terminó cumpliendo un 6. Estoy absolutamente convencido de eso, de que fue el más regular. Federico Carrizo, bueno, lo mismo que Neri Domínguez, ausente en todo el partido, menos en los primeros 25 minutos. Debo decirle que hoy lo vi progresar, de parar más la pelota, intentar jugar hacia los costados, pero cuando se acerca al área, se somete mucho a la individual, y la tiene que soltar. Igualmente hizo progresos, y en esos 25, un par de jugadas de central, tuvieron la penetración de Carrizo, eso lo tengo que ver, lo tengo que rescatar, así que un 4.50 para Carrizo. Diego Lagos, qué partido apático de Lagos, me duele tener que ponerle más puntaje que a Yulce, porque, pero el técnico no lo manda a bajar, participó de la jugada del primer gol, en el segundo tiempo tiró un par de centros, pero realmente, un partido anodino, un vaso de agua, es el juego de Lagos, un vaso de agua. Y usted dirá, y cuando tenés un poco de mucha sed, a lo mejor es lo mejor, pero estoy hablando en cuanto a cuestión de sabores. Un 3 para Diego Lagos. Ojalá, que sea convencimiento, ojalá que quien les habla, esté completamente equivocado, y que en ruso no mute en capricho. Un 3 para él. Franco Niel, para mí por afuera puede incidir mucho más, y tirando diagonales, pero bueno, lo pusieron a jugar entre Carrizo, y Luna, una posición que no comparto, hizo un gol, pudo haber hecho otro más, se metió en unas cuantas jugadas, así que cumplió, con gol, un puntito por el gol, un 6 para Franco Niel. Y Carlos Luna, hay que decir que, una de las cosas que me gusta medir a mí, cuando dicen, y tuvimos la pelota, volumen de juego, jugamos, viene a ver, ¿cuántas veces al 9? Le quedó redonda. Y yo le debo decir que le quedó redonda dos veces. Una, se la sacaron en la línea, y la otra, ese anticipo de cabeza que se va cerca. En el primer tiempo no tuvo ninguna Luna. No le desbordan, Lagos no le desborda, a Encina le queda lejos, y el que tendría que estar, en la derecha, que es Niel, no estaba tampoco, pero igualmente estuvo mejor, en el Monumental, porque al menos, tuvo presencia de juego ofensivo, el chino Luna. Un 5 para él. Los que ingresaron, se hace muy difícil ingresarlo, analizarlo a Breu, porque prácticamente, más que participar de alguna montonera, no estuvo, y mucho más a Gonzalo Castillejo, que cuando se estaba por levantar el cartel, para que él ingrese, lo terminaron, haciendo el tercer gol a Central. Miguel Ángel Russo, uno no está acostumbrado, a ver a los equipos de Russo, desacompasados, expuestos, desequilibrados, desconcentrados, como estuvo Central, en la primera media hora. No está acostumbrado, que le hagan dos goles tan fáciles. Está acostumbrado, a verlos tal vez, como fueron los primeros 20, 25 del segundo tiempo. Yo desde ya, y ha quedado establecido, no coincido para nada, con esto de sostenerlo a Lagos, de no usarlo a Paul Fernández, ya en algún momento, le va a caer tanto, la cuestión de autoestima a Paul Fernández, que cuando entra, a lo mejor le cuesta, demostrar, porque evidentemente, no están los planes. La posición de Niel, es para discutirla ahí, porque yo lo aprovecharía, la velocidad va a las bandas, en el fútbol. La velocidad va a las bandas, y la potencia, la fuerza va al medio. La potencia puede jugar, por cualquier lado, porque es fuerza y velocidad. Así que un 4, para Miguel Ángel Russo, yo veo muchos desajustes tácticos en este equipo, que ojalá no se conviertan en caprichos. 4 para Russo. Y Juan Pablo Pompei, en un arbitraje charlado, ya Pompei se mueve como si estuviera en la Cámara de Senadores, una especie de, como que ya tiene una sabiduría, y le reclaman una mano clara, y le dice así, que es bueno, no la vi, pero dentro de todo, para mí no incidió para nada en el resultado, un 5 para Pompei. De lo más destacado, de Central, por parejo, irregular, lástima el macanazo, que creo que se mandó al final, de golpear a un rival, pero en el juego, Hernán Encina, y por el gol, y la intensidad de haber estado metido en un montón de jugadas ofensivas en la segunda etapa, ambos con un 6. Pero hoy no hay figura central, en un fútbol tan competitivo, no se puede dar el lujo de tener efecto Valium, entrar dormido, y regalar la primera media hora de juego.